Si te vas, te irás solo una vez, para mí habrá muerto, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Bueno, pues yo he tratado de investigar la llegada del flujo de Tarrosa aquí en México, me ha resultado bastante difícil, de hecho es muy poca la información que se tiene de él, incluso en Uruguay, sobre su estancia aquí en México, desde luego. Y pues sí, el trabajo que yo vengo a presentar no es tan riguroso en la escritura en el horario de muchos documentos periódicos de hace tiempo, pero me concentro más en lo que son testimonios de personas cercanas a él. Y bueno, incluso tuve la oportunidad de tener comunicación con Guillermo Pellegrino, que es su biógrafo en Uruguay, con su hija de Alfredo, esta Serena C. de Rosa, también platicé con ella. Y bueno, aquí tuve la posibilidad de platicar con Modesto López, que es el director de Ediciones Pentagrama exactamente, que también conoció a él y me pasó algunos contactos, pero no he tenido oportunidad de platicar con ellos, digo también por sus agendas. Bueno, con Abuel, recientemente estuvo aquí en el auditorio. Entonces, pues sí, yo vengo a presentar un poco más, una parte muy breve, de hecho es muy breve lo que voy a leer, de una investigación mucho más general que yo dividí en tres ejes fundamentales, ¿no? El primero iba a trabajar lo que era una ubicación histórica de Cita Rosa, que iba a ser, digamos, desde su infancia y un poco lo que fue la cuestión de la literatura militar en Uruguay, su estancia en el exil y su regreso. La otra era una más cercana a lo que, bueno, estaba en el contexto de la canción latinoamericana, que ahí justamente, digo, Cita Rosa se ubicaba en una tensión, ¿no?, muy, muy, muy importante, porque Cita Rosa nunca se identificó con esa nueva ola de canción latinoamericana, ¿no? Entonces él sí rechazaba como ese mote, ¿no?, de canción de protesta, de canción popular. Y bueno, periódicos como el Nacional lo reseñan en entrevistas que él dio aquí en México, pero que nunca encontré esos periódicos, ¿no? De hecho, es una, o sea, Cita Rosa aquí estuvo como en la oscuridad, no se conoce mucho de él, y en los periódicos solamente se mostraban como las fechas de presentación, pero no se mostraba el día que llega y ni siquiera se sabe si llega como exiliado político como tal. Digo, se sabe que sus amigos cercanos le dicen que se fuera de Uruguay, pero, o sea, yo no he encontrado ni siquiera me ha podido constatar este Guillermo Piedrino si salió realmente como exiliado, ¿no? Y de España él llega aquí a México como por azar, es decir, llega porque en España ya no se sentía cómodo, ¿no? Entonces, este, bueno, y el último eje que iba a trabajar era justamente el de, el testimonio que iba a ser un poco relacionado con lo que decían sus amigos cercanos y con las personas que lo conocieron, y por otra parte, iba a ser todo lo que él escribió porque Cita Rosa escribió bastante, ¿no? Entonces, tiene cerca de, bueno, Ediciones Banda Oriental le publicaron cuatro libros que hacía una recopilación de los artículos que escribió en periódicos allá en Uruguay y aquí en México, bueno, aquí en México escribió en el Excelsior y es eso lo que yo me dediqué a buscar, su columna, y pues realmente es interesante porque el suplemento en el que se supone él escribió no existe físicamente aquí en la hemeroteca, ¿no? Entonces, este, y allá en Uruguay solamente tienen recortes de esas columnas, pero tampoco están fechados, entonces yo partía como de ceros porque no sabía por dónde empezar, entonces revisé como tres años seguidos del Excelsior y pues nunca encontré ni el suplemento y mucho menos la columna. Escribió cuentos también, que los cuentos también, digo, tengo, tuve acceso a ellos y pues también, este, fue de los grandes escritores que escribió también en marcha, ¿no? Alfredo Citarro se escribió en marcha cuando se encontró en Uruguay y también hay una compilación de esos textos de todos los que escribió, que hizo muchas entrevistas, ¿no? y demás. Entonces, este, bueno, y poesía, digo, es un poeta nato, ¿no? Incluso sus canciones son, este, mucho más, este, poemas, ¿no? que canciones, yo creo. Entonces voy a, voy a iniciar esta muy, muy breve exposición. El exilio de Alfredo Citarroza en México, investigación hemerográfica testimonial. Alfredo es tal vez la figura más importante de Uruguay del siglo XX. Al hablar de él, viene la añoranza de los tiempos siglos donde el hombre tenía una ubicación de mayor importancia en la faz terráquea. Hombre polifacético que se hizo cantor más por azar que por decisión, fue capaz de construir en vida una fama que nunca buscó. Su reconocible voz sincera, de grave resonancia y firmeza lírica, a veces nostálgica, pero siempre cargada de esa emotividad inconfundible, fue reconocida por todos los oídos receptivos latinoamericanos, sobre todo en la década de los 70s. Antes que cantor fue poeta, locutor de radio. Ah, de hecho, él fue locutor de radio aquí en México. Tuvo un programa que se llamaba Casi en Privado. Bueno, locutor de radio, periodista, cuentista. A diferencia de sus contemporáneos, Citarroza se caracterizó por el enraizamiento tan profundo de su país. Cantaba en Uruguayo, con música fundamentalmente de origen rioplatense, tanto del lado argentino como uruguayo, con letras que hablaban del Uruguay de los suyos, de los campesinos, de los obreros, de niños y animales. Hablan de la amargura y la tristeza, lo mismo que el amor y la injusticia. El compositor guarda tanto de su patria, que por esta cualidad es sin duda el más grande cantor del Uruguay, decía una periodista en el año de 1979, aquí en México. Y se llama Gloria Velasco. Su canto fue prohibido en 1971. Cuando en 1973 asume el gobierno la dictadura cívico-militar de Bordaverde, su canción Adaje mi país lo proyectaba como el gran retratista de su pueblo. Citarroza era un hombre de izquierda. Para 1976 se exilia primero en Argentina, aunque solo por unos meses, después en España hasta 1979 y en México recibe exiliado hasta el año de 1983. Regresa a Argentina en ese mismo año y para 1984 se encuentra nuevamente con su tierra. Bueno, esto es como, digamos, un poco lo que significaría hablar de Citarroza, como en términos muy generales. Bueno, la escritura de Eduardo Galeano señaló alguna vez, reseñó en el 2003 el periodista argentino Walter Cruz, que si Alfredo Citarroza hubiese presentido su muerte no hubiera llorado. Sin embargo, Galeano lo vio llorar cuando partió rumbo al exilio. Para Alfredo Citarroza, el alejamiento de su patria oriental fue un momento tan hiriente que su regreso a Uruguay el 31 de marzo de 1984, después de 8 años en el exilio, 13 del exilio de su canción desde que fue prohibida, fue calificado por él con la voz entrecortada como la experiencia más importante de su vida. O sea, esto lo saco de su disco en vivo, del concierto que da en el estadio de horas en Italia, que, bueno, da unas palabras a todos los que estaban ahí. Y pues realmente es como, sí es un momento como muy fuerte, porque la voz de Citarroza, o sea, de por sí era un poco nostálgica una vez que lo escuchan casi con la voz así entrecortada, llorando es todavía mucho más emotiva, ¿no? Y todos los, este, digamos, las porras que la gente le daba, ¿no? El afecto que demostraban tan solo con hablar las, bueno, con gritar a las personas, pues sí es algo bastante emotivo, ¿no? Dos horas antes de llegar a Montevideo, en 1934, afirmó, tal como lo hacía en el fondo con todas sus canciones, el rasgo más propio que tenía y que lo inmortalizó como gran figura del pueblo de Artigas. Yo no me acostumbré, cito este Citarroza, yo no me acostumbré a andar por el mundo, al contrario, yo estoy acostumbrado a ser uruguayo, y de hecho he vivido en mi país, más allá de que estuvimos ausentes, yo he vivido en mi país todos los años, y no solamente porque mi corazón está allá, sino porque además ustedes me han recordado y me han hecho vivir allá. Al decir del escritor uruguayo Julio César Castro, Alfredo Citarroza no podía vivir sin su gente, sin su país, sin su paisaje, Alfredo sufría el país, amaba al país y lo necesitaba, necesitaba estar acá. Citarroza confirma, en diez décimas de autocrítica, lo siguiente, esta es una canción que... de él, ¿no? Si algo soy, soy oriental, y ese es mi mayor orgullo, más que flor, quiero ser yuyo, de mi tierra bien prendido, del pueblo solo un latido, de su andar solo en mi orgullo. Siempre ha viajado como el caracol, llevando al Uruguay a cuestas, constata Saúl Ibargoyen. Saúl Ibargoyen también hizo un libro sobre Alfredo Citarroza, pero lo hace antes de que él llegue aquí a México. Él lo hace en él, me parece que en el 73, se llama La Voz de Adentro. Y es un libro que también difícilmente se puede conseguir, yo lo conseguí en una librería de viejo, pero no existe ni siquiera en la biblioteca nacional, ni en la biblioteca nacional. Entonces, es como una bibliografía muy, 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 muy mínima. Su regreso constituía uno de los primeros pasos del reencuentro del pueblo uruguayo. Encierra el símbolo de lo que ha de ser el reencuentro de todos nuestros hermanos que han vivido largamente en el exilio, decían los seguidores, hermanos de Citarroza. Su andar por Argentina, España y México, desde febrero de 1976 hasta marzo de 1984, fue un periodo que artísticamente Alfredo calificó como improductivo, declarando que, cito a Citarroza, nada de bueno había podido hacer durante los desgarradores años del exilio. Esto está en una entrevista que publica el Nacional, bueno, en el día de su muerte, el Nacional y el día publican como fragmentos de entrevistas que Citarroza dio aquí en México, pero no son entrevistas completas, entonces ahí es donde él dice que en el exilio no había podido hacer nada bueno artísticamente. Tan clara era para él su situación, sobre todo la más difícil vivida en España, país que lo recibió con indiferencia, que en 1979 escribe en la contraportada de su disco Adiós Madrid lo siguiente, y cito lo que dice la contraportada de su disco, allá por marzo, aún vivía en España, y cuando ya les esperaba por haber perdido una presunta capacidad de invención que hasta hoy ha suscitado un centenar de canciones, la guitarra me ofreció una primicia, eran dos guisados en dos cuerdas, y ambos decían Adiós Madrid, la canción idéntico nombre al disco es clara desde el inicio, y cito la canción, Dulce Madrid, Dura Madrid, Corazón de Regaliz, ya llegó abril, me voy de aquí, cantaré en otro país, y bueno en efecto, Alfredo Zitarrosa llegó aquí, bueno no estoy seguro que ya llegó, pero en abril, el primero de abril de 1979, en cualquier periódico, en la cartelera de cultura, Alfredo Zitarrosa ya se anunciaba, anunciaba un recital para el 4, el 6 y el 7 de abril, en la sala de Zahualcó, entonces también digo, Guillermo Pellegrino, pues tampoco sabe en qué día llegó con esa actitud aquí, Alfredo Zitarrosa, entonces por eso, yo me guié por la contraportada del disco, porque decía que en abril, la canción decía que en abril, y vi los periódicos, y decía que el 4 de abril se presentaba, Alfredo Zitarrosa en la sala de Zahualcó, entonces está un poco difícil, encontrar la fecha en la que llega, y anteriormente había también venido, ofreciendo recitales en el 76, y la otra me parece que fue antes del 73, esa tampoco tengo el dato muy claro, pero fue como una referencia que me hizo este Guillermo Pellegrino, sin embargo, Alfredo seguía consumiéndose lentamente bajo la llama de la tristeza, de la añoranza, también de la culpa, un hombre que fue golpeado con el mayor de los castigos, el exilio, afirmó Mercedes Sosa, en México, país que lo acogió como el gran artista uruguayo que era, escribió desde el exilio, versos que evocan múltiples situaciones, inquietudes, esperanzas que Zitarrosa no pudiera escindir de un reproche, respecto de su lugar como cantor, y cito su canción, desde el exilio, pero he vivido, he sido, de los más, un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí, la historia la están haciendo otros, no hemos triunfeado, es cierto, yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trono mal afinado, a veces un trono estrepitoso, Alfredo fue siempre un hombre duro consigo mismo, feroz y cansable autocrítico que cuestionó permanentemente su oficio, su lugar como cantor exiliado uruguayo, de hecho su columna aquí en el exilio se llamaba el oficio del cantor, de Zitarrosa, al final su responsabilidad, lo que se cuestionaba era su responsabilidad como hombre, para él un peso enorme, afirma Nancy Marino, su esposa, sentir que representaba al pueblo uruguayo cada vez que subía a un escenario, y bueno, este es otro fragmento de una canción suya, hoy siento que soy muy poco, como cantor y poeta, si nunca apliqué recetas a mis canciones, tampoco ni más cuerno ni más loco, que cualquier hombre prudente, más de una vez fui inconsciente, al ver que se me aplaudía, de que en cada aplauso ardían las manos de mucha gente, pero en México, Alfredo Zitarrosa no solo se presentó como cantor, aquí retornó aquel potencial que en Uruguay había manifestado antes de ser artista, entre 1980 y 1981, Zitarrosa escribió semanalmente cada domingo una columna en el diario Excélsior, este dato yo lo obtuve por la directora de ediciones Bando Oriental, que ella me proporcionó el dato de los libros que se habían publicado en ese editorial, y que no recuerdo si me dijo que sus hijas le habían pasado como esa información, pero Guillermo Pedrino no la tenía, entonces este es como algo también un dato que me pasan de allá, y escribió en el suplemento cultural que se llamaba Diorama de la Cultura, paralelo a su labor como columnista se desempeñó como locutor radial, los mismos 10 domingos, conduciendo un programa propio bajo el nombre casi en privado, el cual era grabado desde su casa, y este programa está en internet por si quieren escucharlo, son 35, en total los programas Trafé de Brago fueron 35, con oración de una hora cada uno, y fue transmitido desde la señal de radioeducación a partir del 6 de julio de 1980, a las 7 horas, pese a la cálida acogida en México y la próspera actividad que tuvo Zitarrosa en el país, Alfredo siempre pensó en el regreso, en entrevista para Gilberto Marcos en 1983 en Monterrey, dice lo siguiente, somos muy comarcanos los uruguayos, este es Zitarrosa, no somos emigrantes, y hemos pagado un alto tributo a nuestras ideas con el exilio, no tengo obra nueva, me falta mi país, Alfredo había contraído un compromiso histórico y artístico con su pueblo, y fue a su regreso a Uruguay cuando ese pacto se hizo visible, 8 meses antes, en Argentina, también lo anunciaba cuando se presentó en el estado de obras sanitarias, frente a un público argentino y uruguayo, La ausencia ha sido larga, dice Zitarrosa, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes, muchas gracias, ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando en nombre de mi tierra. El 7 de enero de 1989, el 17 de enero de 1989, Uruguay entero fue testigo de ese vínculo que durante 20 años Alfredo Zitarrosa había creado, el mismo pueblo que años atrás lo recibió al regreso de su exilio, salió nuevamente a las calles para despedirlo, Alfredo Zitarrosa había muerto, ahora todo el mundo habla de Zitarrosa en Montevideo, relata Jaime Avilés que fue a buscar el lugar donde Alfredo Zitarrosa está enterrado, bueno Jaime Avilés es el que escribía todavía hasta hace poco desfiladera en la jornada, pero nadie sabe dónde está enterrado, y a lo que contesta Galeano, nadie sabe dónde está enterrado pero está en todos los uruguayos, seguramente Alfredo no sabía que iba a perdurar en el corazón del pueblo oriental, pero 28 años antes había escrito inconscientemente sobre el carácter eterno y perecedero del ser humano, en 1961 con la muerte de su amigo y maestro Vicente Baso Maglio, de hecho con este artículo fue con el que se iba a conocer en marcha, fue el primero que escribió para cuadernos de marcha, bueno en 1961 con la muerte de su amigo y maestro Vicente Baso Maglio, despedido días antes de Radio El Espectador, que era una radio que el mismo Vicente había fundado, Alfredo comprendió que los hombres empiezan a morir precisamente cuando empiezan a comprometer su alma, consciente del lugar que el destino le había asignado, Zitarrosa jamás doblegó su lucha, sabía pues que su compromiso era con la vida aun cuando comprometía a la misma, nunca comprometió su alma, en cambio su alma se comprometió durante toda su vida con los más altos ideales humanistas, y sus canciones son canciones comprometidas con los seres humanos, nos dice Nancy Marino, él, Alfredo, decía que todas sus canciones son canciones de amor, y es cierto, es verdad, él sentía amor por la humanidad, en definitiva era un ser político por sensibilidad humana, y yo creo que esa sensibilidad humana es la que seguramente si lo viviera, y pensaría que nos hace tanta falta. Gracias.